Hola, ¿sabes? El día de hoy está pasando algo súper interesante sobre nuestro Sol y tengo ganas de compartirlo con ustedes. Así que saqué uno de nuestros telescopios para que podamos verlo un poquitito en detalle. ¿Me acompañan? ¡Vamos! En este momento tengo el telescopio apuntando hacia el Sol, pero no estoy observando de forma directa, sino que estoy proyectando la imagen del Sol sobre un papel. Eso que está ahí es precisamente la imagen de nuestro Sol. Estamos viendo el Sol proyectado sobre una hoja de papel. Pero lo que quiero que noten es algo que está puesto en unas estructuras que están ubicadas justamente sobre la superficie. Las voy a mostrar con el dedo. Quiero que vean esta zona que está acá. Estoy yo con mi mano tapando parte de la luz para poder generar mayor contraste. Esas estructuras que están sobre la superficie se llaman manchas solares y es un grupo de manchas que apareció hace unos par de días. El tamaño de estos objetos es casi del tamaño de la Tierra. Por lo tanto, pueden tener una idea de lo grande que es nuestro Sol. Veamos de qué se trata. Lo que acabamos de ver son unas estructuras ubicadas en la superficie del Sol llamadas manchas solares. Estas aparecen de forma recurrente y son marcas dejadas en la superficie del Sol de zonas que son un poco más frías que las que están en su alrededor. Y esa diferencia de temperatura por contraste hace que se vean oscuras. Pero la verdad es que no están para nada frías. De hecho, si la superficie del Sol son cerca de unos 5.500 grados Celsius, la temperatura que hay en estas manchas oscuras es algo así como unos 4.000 grados Celsius. Así que siguen siendo bastante calientes. Una de las características que tiene esto es que aparecen de forma periódica. Se van moviendo y apareciendo y desapareciendo en la superficie del Sol, marcando un ciclo. A veces hay baja actividad y a veces alta actividad en un ciclo que dura algo así como unos 11 años. Así que el día de hoy tuvimos la oportunidad de poder observar parte de este grupo de manchas que lo que hacen es seguir un poco el ciclo magnético del Sol. Así que después podemos hablar un poquito sobre eso. Los dejo para que nos veamos entonces en alguna otra sorpresa que nos tenga el universo aquí en MIME en casa. Chao, que estén bien. Gracias.